El día de hoy fueron excarcelados más de 400 presos comunes bajo el régimen de convivencia familiar con motivo de la celebración del Día de las Madres, los cuales ninguna de estas personas liberadas tienen que ver o son precios políticos. Y según Brenda Gutiérrez, este es uno de los temas que se ha dejado en el olvido. La situación de los precios políticos no ha variado mucho respecto a la estadía de ellos dentro de los sistemas, diferentes sistemas penitenciarios. Su estado de desesperación, lógicamente, ya muchos de ellos, al menos tenemos como seis, de que van a cumplir tres años de estar encerrados dentro de las mazmorras. Y esto pues conlleva a una desesperación por todo ello. Si nosotros vemos en la actualidad, estamos viviendo un momento en que se ha dejado en el olvido a todos los presos políticos. Todos se enfocan en lo que son las elecciones, reformas, precandidaturas, pero el tema de los presos políticos y de los excarcelados, que no varía mucho, es igual. Se ha quedado completamente en el olvido. Los familiares seguimos luchando para que haya un cambio, un verdadero cambio, pero no vemos mucho respaldo por aquellas organizaciones opositoras. Además, agrega que hasta el día de hoy, la lista de los presos políticos es de más de 120 personas encarceladas por su posición política. En la actualidad tenemos una lista de más de 120 presos políticos. En la última, pues tenemos 120 presos políticos. Hasta el momento no ha sido liberado ninguno. Tenemos el conocimiento de que el día de ayer y hoy han habido indultos, pero ningún preso político ha sido sacado de los sistemas. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.